Se ha cumplido la mañana de este jueves en el auditorio del Centro Popular Comercial la instalación de la comisión de empalme entre el gobierno local saliente y el entrante. El alcalde Darío Echeverry Serrano ha explicado en qué consistirá este proceso que es mandato de ley. No, este es un acto supremamente importante, está arreglado por las normas del gobierno nacional, de la misma constitución, y entonces ya feliz y contento de iniciar el proceso de empalme lo vamos a hacer de la mejor manera, con la mayor disposición, para que el nuevo alcalde y su equipo de gobierno tengan todas las herramientas para que puedan iniciar trabajo a partir del 1 de enero. De acuerdo con el mandatario, este es un proceso que no se dio cuando él recibió el gobierno actual. ¿Pasaron muy rápido estos cuatro años? Volando, volando pasaron, y además que apenas pude gobernar 31 meses de los 48, pasaron volando y eso le dije yo al señor alcalde. Alcalde, estos cuatro años cuando uno da cuenta ya está entregando. Pero bueno, creo que estoy totalmente seguro que la alcaldía quedó, la administración en muy buenas manos, esa fue la voluntad del pueblo, esa fue la voluntad de nuestro Todopoderoso y desearle éxito al nuevo gobierno. Finalmente le gustaría que en cuatro años Alfonso entregar el mandato a usted nuevamente. No, no, Pedrito, yo tengo ya un compromiso que cuidar, le dije que no voy a cuidar nietos porque los padres, mis hijos están muy jóvenes para que cuide todavía a sus hijos. Y tengo solamente al hijo menor para cuidar y a Toby, que es nuestra mascota, entonces entro a mis cuarteles de invierno. Pedro, hágame el favor. Este trabajo se cumplirá durante varias semanas y de él podrán participar los ciudadanos que bien tengan a conocer cómo entrega el actual gobierno a la administración local.